Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor que puedo ver que sería de mí sin mate que yo tengo en ti. Por más que sufra, te agradezco Señor, también se lloró, te agradezco Señor por entender que todo eso te enseñe el camino que lleva a ti una vez más. Te agradezco Señor otro día, te agradezco Señor que el sol nació, te agradezco Señor nuevamente agradezco Señor. Por eso digo, te agradezco Señor por el sol nació, te agradezco Señor por el sol nació, te agradezco Señor. Informe 24, primera emisión. Con Ovilón García. Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigas, amigos, les saludamos con el gusto de siempre, buenos días a todos ustedes, muy muy buenos días en este miércoles 22. Les saludo con gusto a todos mis amigos que están en el sur de California, aquí en Baja California. Mucha información, por cierto, hoy es día de la información sobre seguridad en la República Mexicana, por supuesto. Tijuana también está en el ojo del huracán, 20 grados centígrados en este momento, temperatura ambiente, el sol a todo su esplendor. Llegaremos a 32 grados centígrados, 32.5 a los 33 grados centígrados este día. Miércoles hay un pico de temperatura para nosotros en esta región fronteriza. Igualmente para mis amigos que se localizan en San Diego, Tecate y Rosarito, alerta en incremento de temperaturas. Para mañana jueves, una reducción a los 28 grados máxima. Viernes, 27 grados. Vamos hacia abajo el sábado, 26 máxima. Domingo a los 25 grados centígrados. Lunes también. Y si cree usted que ahí nos vamos a quedar, martes hacia los 23 máximo. Una disminución después de este día de la temperatura a partir de mañana. Estebado Julio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal caballero? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa. Hoy, hoy miércoles 22 de septiembre. Mesa Informativa, 16 años con información local, nacional e internacional. Desde el año 2005. Disfrute de este día con una sonrisa. No baje la guardia, la salud es primero y todos a cuidarnos. Si usted se cuida, cuida a los demás y el COVID-19 sigue presente. Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, querido Julio. Y para mis amigos que entienden la temperatura en Fahrenheit, también la tenemos para usted. 68 Fahrenheit en este momento. Llegaremos a los 90, si acaso a los 91 grados Fahrenheit aquí en la zona fronteriza. Debido a una alta presión, temperatura elevada, tenga usted precaución de mantenerse hidratado. No esté a la intemperie, sobre todo en las horas pico, donde tendremos la mayor concentración de calor en esta región fronteriza. O sea, ya por la una de la tarde, las dos, las tres, las cuatro incluso, donde llegaremos al máximo de temperatura. Tenga precaución, por favor, cuídese, cuida a los suyos. Para mañana jueves, temperatura máxima de 82, viernes 81, sábado hacia abajo 79, domingo 77, lunes también. Y martes a los 73 grados Fahrenheit, hasta el momento de la temperatura extendida. La salida del sol a las 6 de la mañana, 36 minutos. El atardecer a las 6 con 44 minutos. Casi se empatan. Y tenemos, como siempre, con gusto un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región, en la República Mexicana, igual en el mundo. Acompáñenos. La información está lista y es para usted. A cinco semanas del regreso a clases presenciales, se han contabilizado 11 casos confirmados de COVID-19 en escuelas de Baja California. Un número totalmente despreciable, tomando en cuenta el número importante de niños y de maestros que integran el servicio público y privado de educación. La suspensión, la suspensión de dos planteles no pintan. Vamos bien, mencionó el secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico. Bueno, decirle usted que en la tercera semana de retorno a las actividades académicas ya suman en las aulas 34.949 alumnos del nivel básico, medio superior y superior, lo que representa un aforo recibido del 72%, dijo la Secretaría de Educación en Baja California. Paulatinamente van abriendo más escuelas. Por cierto, Gabriela Arciniaga Mesa, coordinadora del Programa de Infancia y Adolescencia de la Jurisdicción Sanitaria número 2, informó que a partir del anuncio del regreso a clases presenciales, padres y madres de familia, han acudido a completar el esquema de vacunación de sus hijos en alguna de las 36 unidades que tienen disponibles en Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer fecha que estaba fijada para levantar la restricción de cruces no esenciales por parte de extranjeros a través de su frontera terrestre con México. Una medida continuará por lo menos hasta el 21 de octubre, ya prácticamente hizo un comentario en este sentido. Me parece que no estamos defendiendo nosotros y los estadounidenses la apertura de los cruces esenciales y entonces, como a nadie le importa, pues cualquier pretexto, la variante Delta, la variante O, la variante X y pues así nos vamos a llevar años. Años. Por cierto, Gabriela Arciniaga Mesa, coordinadora del programa de infancia y adolescencia de la jurisdicción sanitaria número 2, informó que a partir del anuncio del regreso a clases presenciales, padres y madres de familia, han acudido a completar el esquema de vacunación de sus hijos en algunas de las 36 unidades que tienen disponibles en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. La facilidad con la que se contagia la variante Delta del COVID-19 ha generado un nuevo obstáculo para abrir la frontera entre nuestros dos países, a pesar de los prejuicios y de los perjuicios que se ocasionan a la economía de la ciudad, que colinda con México, Estados Unidos debe prorrogar el acuerdo de restricción fronteriza, por lo menos hasta el 21 de octubre del 2021, dijo Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La alcaldesa de Tijuana, Carla Ruiz McFarlane, reconoció este lunes que uno de los principales objetivos de cara al cambio de gobierno en el ayuntamiento es heredar unas finanzas sanas a la administración de Montserrat Caballero Ramírez, un gesto no solamente noble, sino un gesto profesional para que la próxima administración arranque sin compromisos que la detengan. Por cierto, que con una inversión de 8.865.350 pesos provenientes de recursos del Fondo Federal, ayer por la mañana la presidenta municipal, Carla Patricia Ruiz McFarlane, inauguró el Video Wall como parte de las estrategias para la vigilancia de las calles, que además fue uno de sus compromisos establecidos con la población. Estoy recibiendo en este momento una investigación realizada efectivamente por la empresa MX de comunicación. Laura Sánchez, agradezco muchísimo que nos comparta. Más adelante le voy a leer a usted esta investigación oculta. Los Zetas estuvieron en la mira de Calderón por accidente de Blake Mora. Un trabajo periodístico de MX, que con mucho gusto estaremos leyendo. La gran capacidad periodística de nuestra compañera Laura Sánchez Ley. Le agradezco muchísimo que nos comparta sus trabajos para que usted también esté enterado. El secretario general de gobierno, el doctor Amador Rodríguez Lozano, encabezó la reunión de transición con el gobierno estatal, el gobierno entrante junto con el próximo secretario de gobierno, Catalino Zavala Márquez, como su grupo de colaboradores. Un joven fue herido de bala ayer por la tarde al ser atacado en la colonia Mariano Matamoros. En tanto esperaba la ambulancia, el joven permaneció atendido sobre la calle, acompañado de su familia en una escena que se ha convertido en una escena viral de lo que ocurre en las calles de esta ciudad tijuana. Decía yo hace un momento, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército, seguimos en el segundo lugar en violencia a nivel República Mexicana y además destacamos en el mundo respecto a esta violencia que usted conoce en las calles de la ciudad. También la noche de ayer martes, un hombre disparó en contra de una pareja al interior de la plaza, galerías, perdón, disparó contra un hombre, que hubo una confusión, se pensó que era una pareja, pero era un hombre que se encontraba en plaza galerías, desafortunadamente le quitó la vida y una bala perdida dio contra una mesera que laboraba precisamente en esta plaza galerías. Se encuentra grave, con lesión abdominal, fue establecida, fue estable por la Cruz Roja, sin embargo, un caso más de agresión, en el que aparentemente hay dos sujetos detenidos, la Fiscalía tendrá que investigar si están relacionados con estos hechos. En lo que va del 2021, se han registrado 15 feminicidios en todo el Estado, según informó el fiscal central, Irán Sánchez. La mayoría de los casos se reportaron en el municipio de Tijuana, donde suman ocho, dijo el funcionario estatal. Por cierto, la mujer que fue asesinada y abandonada, junto con un mensaje que finalizaba con un te amo, en un predio del fraccionamiento Villafontana, no ha sido identificada, informó el fiscal central, Irán Sánchez Zamora, y hasta el momento no hay familiares que hayan reclamado su cuerpo. En el Congreso de Baja California, legisladoras de Morena presentaron la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario, conceptualizar la interrupción del embarazo y el tratamiento institucional ante la Secretaría de Salud, un tema que ha tocado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al despenalizar prácticamente el aborto. David González Camacho, director del Instituto del Deporte en Baja California, reconoció que no se ha cubierto el pago de un premio de 50 mil pesos a los dos medallistas olímpicos de la entidad, sin embargo, aclaró que no se les expidió un cheque sin fondos, sino es cuestión de tiempo. El grupo de taxistas que tienen en su sitio la garita de San Isidro entregaron este martes una petición a la sindicatura procuradora con el fin de que se investigue a funcionarios municipales que presuntamente otorgaron permisos irregulares a Manuel Zavala, líder de los taxis amarillos que operan en esa zona de la ciudad, pero con otro color. Las obras ganadoras de premios estatales de literatura 2020 son dados a conocer por la Secretaría de la Cultura de Baja California tras el fallo del jurado calificador en la categoría de Cuento para Niños. La obra seleccionada es Aventuras en la Mina de la Muerte de Juan Antonio Di Vela con el seudónimo Salterio Guadaña. Ayer, el Ayuntamiento de Tijuana llevó a cabo un simulacro de sismo en Palacio Municipal, el cual fue evacuado seis minutos y cuarenta segundos de acuerdo con personal de Protección Civil Municipal. La estrategia contra la violencia y la inseguridad puesta en marcha por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador funciona y avanza hacia la construcción de la paz en el país, reto que demanda corresponsabilidad y trabajo conjunto sin distingos de colores, sostuvo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez. Vecinos del municipio de Tlatnepanta en el Estado de México se vieron sorprendidos por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite a causa de las intensas lluvias en la entidad. Sin embargo, el incidente se convirtió en tragedia cuando revelaron que tres casas resultaron dañadas y cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, quedaron atrapados. Y finalmente, finalmente, la región de América Latina y el Caribe enfrenta un momento de gran incertidumbre. Estamos ante un rebote económico que no asegura un crecimiento sostenido. Los impactos sociales se agudizan, dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Cepal, Alicia Bárcena, aunado a ello, dijo, persiste el deterioro ecológico global y retrocede las políticas ambientales, más, súmele usted, el fenómeno que usted ya conoce, la migración, la salida de su población, de su territorio, lo cual empobrece aún más estos estados de América Latina y el Caribe. Estas son las mañaritas que cantaba el rey David, que canciones tan bonitas las que se cantan a mí, despierta, 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 y la vida para Dios, y la vida para Dios, para Dios, y la vida y la vida para Dios, bueno, mandamos felicitación a todos los cumpleañeros de ambas Californias, a todos los que festejan su nomástico y de su santo, hoy los recordamos con mucho cariño, con mucho aprecio, digna, Jonás, Inocencia, Vidal, Mauricio, Cándido, Víctor, Victoria, a todos ustedes, muchas felicidades queridos y queridas amigas, Jonás, nombre derivado del hebreo Jona, que significa palomo, ocupa en la historia del pueblo de Israel un lugar destacado, el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento narra la historia de este profeta, este nombre se ha extendido entre nosotros a la par que los demás nombres bíblicos, por tanto, deseamos muchas felicidades a todas y ustedes. y de su santo, se ha extendido y a la luz del día nos dio de su santo, de su santo, se ha extendido y la gente habrá de su santo, Bueno y con mucho gusto también le damos a usted el paso de la humanidad a través de la historia en un día como hoy precisamente, en un día brillante como este 22 del mes de septiembre que ya está a punto de despedirse el mes patrio mi querido Julio para dar paso a octubre, el mes más hermoso de toda la historia dice Julio ¿por qué? ah porque cumplo años en octubre ah con razón ya apareció el peine bueno con muchísimo gusto este 22 de septiembre le comento a usted que en un día como hoy de 1771 asume el gobierno virreinal Antonio María de Bucarelli recuerde que hay muchas personas que dicen ahí en la calle de Bucarelli esquina prácticamente con la avenida Juárez están los periódicos más importantes de la república mexicana una esquina emblemática donde estaba el caballito de Bucarelli ya lo removieron, ya no está ahí pero bueno en 1771 asume el gobierno virreinal don Antonio María de Bucarelli en 1810 en un día como este 22 de septiembre se da el nombramiento de don Miguel Hidalgo como capitán general del ejército libertador en un día como hoy de 1910 se inaugura la Universidad Nacional de México actualmente Universidad Nacional Autónoma de México los Pumas de la UNAM en un día como hoy de 1969 bueno en la Ciudad de México Adolfo López Mateos presidente de México entre 1958 y 1964 el equinoccio es decir el equilibrio entre el día y la noche recuerda usted cada vez más nos acercamos cuando le digo a usted a la hora que sale el sol 6 con 36 cuando se da el atardecer 6 con 44 recuerda que hemos estado desfasados de pronto el sol se ha ocultado hasta las 8 de la noche bueno ahora vamos a un equinoccio es el equinoccio de otoño un suceso astronómico que representa el cambio de estaciones durante el año el 22 de septiembre en el hemisferio norte el 20 de marzo en el hemisferio sur es marcado en el inicio del otoño la palabra equinoccio proviene del latín equinoctium equinoccio nocte cuyo significado es igual noche haciendo referencia a la misma duración del día y la noche que tiene lugar en los equinoccios de primavera y otoño ¿cuándo es el equinoccio de otoño? un equinoccio es un evento astronómico que se genera cuando el sol se ubica directamente sobre el ecuador del planeta con una misma duración de los días y las noches esto es debido a que el ecuador de la tierra se alinea con el sol de manera que la luz solar se distribuye en una forma uniforme sobre ambos hemisferios por eso es que yo le he insistido desde hace algunos días en que nos vamos equilibrando entre el día y la noche el 22 de septiembre en un día como este además se celebra el día mundial sin vehículo es el día mundial sin coche sin auto una efeméride que pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente el día mundial sin coche para entenderlo allá en el centro de la república mexicana aquí traducción mi querido Julio sería día mundial sin carro aquí le decimos carro allá le dicen coche pero al final de cuentas es exactamente lo mismo la iniciativa de celebrar el día internacional de no utilizar el vehículo hoy pues es un día vamos que se recuerda entre la efeméride pero muy pocas personas participan de ello ojalá usted en honor precisamente a este día pudiera llegar también en este caso a prescindir de su auto solo por hoy como dicen los grupos de rehabilitación nada más este día y ya la iniciativa celebrada del día internacional del mimo que es hoy surge del actor y mimo francés Jean Bernard Lacolte quien propuso festejar este cada 22 de septiembre este día en conmemoración a la muerte de Marcel Marceau el día mundial del rinoceronte también se celebra el 22 de septiembre este extraordinario espécimen es un espécimen con características primitivas duro complejo con un cerebro además poco desarrollado rinoceronte tiene grandes características pero es un animal además formidable sumamente poderoso sumamente fuerte cada año se hace conciencia a la población mundial de la importancia de cuidar y proteger al rinoceronte una especie que desempeña un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas alrededor del mundo pero desafortunadamente es muy apreciado por su cuerno por su forma por los cazadores y millonarios del mundo no participe usted de ello mejor un dibujo y punto hacemos una pausa mi querido Julio son las 7 de la mañana 34 minutos regresamos está usted en mesa informativa desde la ciudad de Tijuana Baja California en el florido con nuestros precios todos ganan maíz blanco la costeña de 3 kilos 45.90 menudo de red 69.90 el kilo el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 23 de septiembre duele todo lo que estamos viviendo duele hasta el alma pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante así que no importa si odias la política lo que realmente importa es sanar a México sanar los trabajos perdidos la inseguridad los centros de salud en RSP queremos sanarte a ti RSP sanar a México visita redes sociales progresistas.org en el florido con nuestros precios todos ganan pierna de cerdo sin hueso sin cuero 59.90 el kilo camarón mediano sin cabeza 179.90 el kilo el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 23 de septiembre en Memblin Instituto eliminamos los exámenes al maestro orador y te capacitamos para tus clases en línea en Memblin Instituto el alumno recibe educación personalizada y desarrolle su capacidad para crear y aprender analiza trabaja en equipo aprende a comunicarse y a solucionar problemas en Memblin cambiamos los exámenes por proyectos Memblin Instituto Universidad y Machillerato Tecnológico frente al Parque Morelos abrimos grupos de primero o sexto todo el año primera inscripción gratis marca 664-903-4193 y memblin.edu.mx ¿y esta sandía sale buena? mire de donde me la traen y acepta Kodi Kodi si tiene celular compra con Kodi busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera ahí genera tu código QR tus clientes solo tendrán que escanearlo poner la cantidad a pagar y listo lo mejor no pagas comisiones conoce más en Kodi.org.mx Kodi la nueva forma de pagar en México si tiene celular usa Kodi Kodi opera bajo la infraestructura y características del SPEL la CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones nuestro objetivo es claro crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder caminamos juntos en busca de justicia verdad memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos acércate a nosotros en la CNDH defendemos al pueblo llegó el momento regresamos a la escuela hay tres medidas de cuidado casa entrada de la escuela y salón de clases son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar si una persona presenta síntomas debe acudir a la unidad médica que le corresponda porque es un lugar seguro regresamos a la escuela gobierno de México información importante atención Tijuana hoy continúa la jornada de vacunación de segundas dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac contra el COVID-19 hay primera dosis pero exclusivamente para embarazadas para personas vacunadas antes del 31 de agosto para Pfizer y antes del 24 de agosto para Sinovac acude a aplicarse el reactivo para completar su esquema de vacunación único sitio 100% peatonal es en el IMUS Instituto de Movilidad Sustentable en el Florido a partir de las 7 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde acude a aplicarse el biológico hoy miércoles 22 de septiembre recuerde no hay primera dosis hay que esperar hasta nuevo aviso comuníquese con nosotros teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 continuamos con más información con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XCXX 1420 de AM desde Tijuana Baja California México son exactamente en este momento las 7 de la mañana con 39 minutos si usted revisa los medios de comunicación específicamente diario tijuana punto info encontrará usted una de las notas principales una imagen donde se observan los pies de una persona solamente de manera simbólica y bueno tirada en el piso ahí en plaza galerías y por otro lado una mujer que está siendo atendida igualmente por paramédicos por sus compañeros y compañeras de el restaurante en virtud en virtud de que un sujeto habría hecho detonaciones de arma de fuego en contra del hombre que se encontraba con unos shorts tenis de color negro para quitarle la vida de acuerdo con la información que hemos recibido hasta el momento esto habría ocurrido ahí en plaza galerías cuando aparentemente un par de sujetos abrieron fuego en las inmediaciones del cinépolis que se encuentra en el interior de esta plaza de acuerdo con la versión de testigos el hombre falleció cuando caminaba en compañía de otro hombre su guardaespaldas al filo de las 20 horas con 15 minutos en el momento de ser agredidos el escolta repelió la agresión para herir aparentemente a uno de los atacantes pero aún con esto los sujetos lograron obtener su objetivo y asestaron disparos en la cabeza que le cegaron la vida a esta persona balas perdidas impactaron contra una mujer que nada tenía que ver con la agresión para dejarla mal herida al parecer la joven trabajaba en uno de los restaurantes de la plaza justo frente a los cines tras el enfrentamiento uno de los agresores resultó lesionado pero con la ayuda de su cómplice logra darse la fuga en un automóvil oscuro y compacto al salir del centro comercial un operativo de la policía municipal da alcance a un auto compacto aparentemente Mazda con las características citadas del vehículo que utilizaron para darse a la fuga así realizando el arresto de dos personas la Fiscalía General de Justicia deberá aclarar la participación de los detenidos como presuntos actores de esta balacera el asesinato y lesión a una joven mujer que se reportó grave atendida por Cruz Roja pero en estado de gravedad debido a las lesiones que le propinaron los disparos de arma de fuego una información que contrasta por supuesto con el tema de carácter policial en términos a lo que está ocurriendo en esta zona fronteriza y a propósito de ello la Fiscalía General de Justicia ha cumplimentado un número importante de órdenes de aprehensión por robo de vehículo por narcomenudeo incluso hasta por homicidio tentativa de homicidio ha realizado cateos ha metido mucho trabajo sin embargo a pesar incluso de la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército continuamos con hechos lamentables de violencia en esta zona fronteriza esta mañana fue dedicada en la transmisión del presidente de México seguramente usted se percató bueno reconocer el trabajo que se realiza en la República Mexicana por parte del Ejército en términos a este flagelo el delito del homicidio y lo dijo con todas sus letras la titular de seguridad aquí no se ocultan las cifras ni los datos en términos del homicidio doloso hay que reconocer en este caso que hay una atenuación a nivel República Mexicana no así aquí en Tijuana en Baja California donde junto con otras entidades de la República tenemos casos muy lamentables con usted Antiera y en Rosarito un sujeto que forcejeaba armado con otra persona la intervención de un policía municipal al que le disparan afortunadamente sin darle lo tiran al piso le ponen el arma en la cabeza y en ese momento llegan elementos de la corporación para apoyarle eso le salvó la vida el sujeto corre le dispara a los policías que repelen la agresión y este sujeto agresivo armado resulta muerto en las calles de esta ciudad Tijuana las calles de Rosarito igualmente en Ensenada pero bueno en este sentido respecto al homicidio específicamente la titular de seguridad en el país esto comentó en la conferencia matutina del presidente México yo me refiero desde luego perdón usted en torno a ello aquí está la curva la gráfica cómo se recibe el país y cómo va atenuándose con la presencia militar le repito para que no se vaya a confundir en la República Mexicana no así en entidades como Baja California o en ciudades como Tijuana en el caso de homicidios dolosos delito del fuero común de enero a agosto disminuyó 3.9 en este año en lo que va de esos 8 meses respecto al mismo periodo del año anterior siendo este mes agosto el más bajo en lo que va de la presente administración adelante aquí está el acumulado de enero a agosto en donde 6 estados concentraron el 50% de las víctimas de homicidio doloso ellos son Guanajuato Baja California Michoacán Estado de México Chihuahua y Jalisco son los estados en estos 6 estados se concentra el 50% de los homicidios dolosos de todo el país adelante esto solamente es para tener una referente importante voy a recurrir a esta gráfica sobre todo porque se pasó de manera muy rápida pero si es importante que nosotros como ciudadanos de la frontera lo tengamos muy en cuenta la voz que escuchó usted es de Rosa Isela Rodríguez Velásquez quien es la titular actualmente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nombramiento que la coloca como la primera mujer a cargo de la seguridad pública en la historia de México Rosa Isela Rodríguez solamente para dar un antecedente es una mujer periodista servidora pública mexicana que se desempeñó como secretaria de gobierno en la Ciudad de México del 5 de diciembre del 2018 hasta el 6 de julio del año 2020 bueno la gráfica establece en torno a los homicidios dolosos por entidad federativa que posiblemente vamos donde se concentran los principales delitos en este rubro son en primer lugar Guanajuato que reporta en los primeros ocho meses del año un total de 2.383 homicidios Baja California y particularmente esta cifra es de los homicidios ocurridos en Tijuana reporta 2.157 es decir por 200 aproximadamente estaríamos en el primer lugar en el deshonroso primer lugar de homicidios ocurridos en una entidad en tercer lugar está Michoacán a propósito de lo que se pudiera llegar a pensar un estado sumamente violento con la presencia de grupos delincuenciales de diversa índole expulsores incluso de la población luego en el cuarto lugar está el estado de México en el quinto lugar está Chihuahua con 1.701 casos luego está en sexto lugar Jalisco seis las entidades de la República Mexicana que concentran un número importante de homicidios Sonora no se queda atrás pero casi está en la mitad de lo que nosotros reportamos como entidad específicamente Guanajuato y Baja California con 1.304 incidentes Zacatecas reporta 1.032 Guerrero con 908 Veracruz 840 homicidios en lo que va le repito a usted de los primeros ocho meses del año después está Nuevo León o la Ciudad de México a pesar de que se pudiera llegar a pensar que es una ciudad con gran número de homicidios tiene 702 Puebla con 573 San Luis Potosí con 556 Oaxaca 540 Tamaulipas está en un lugar privilegiado estuvo en primerísimo lugar con la presencia recuerda usted este grupo armado denominado Los Zetas apenas reporta 480 homicidios Quintana Roo está en un mejor lugar con el 435 le sigue Sinaloa ¿Puede usted creerlo? Sinaloa decía no ¿Cómo es posible? está en los primerísimos lugares pues Sinaloa tiene 403 homicidios en los primeros ocho meses del año se acabó el estigma respecto a que no vayan Sinaloa uy no si vas a más cuidado no puede uno ni caminar no pues el estigma ahora es para nosotros en Baja California en Tijuana en Guanajuato estoy a punto de terminar la lista me da mucho gusto que Sinaloa haya disminuido de manera importante el número de homicidios y de crímenes Colima está con 363 casi está a la par de Colima un estado que ha sido pacífico históricamente luego Tabasco con 336 y vámonos hacia abajo de manera importante con Hidalgo con 174 Nayarit 151 luego sigue Querétaro Durango Coahuila con 101 homicidios en ocho meses Tlaxcala con 80 Campeche con 74 homicidios dolosos Aguascalientes 57 Baja California en sur está en el penúltimo lugar con 38 38 38 homicidios durante ocho meses y la entidad más segura en torno a este homicidio es Yucatán que reporta solamente 32 homicidios en los primeros ocho meses del año 2021 en total el país reporta 22.611 homicidios la gráfica es contrastante digo los primeros lugares estos cinco primeros estados están muy arriba en el segundo lugar desde Sonora Zacatecas Guerrero Veracruz Morelos León y Ciudad México están en un escalón de mil aproximadamente promedio pero luego en escalón más bajo donde está San Luis Potosí Oaxaca Tamaulipas Quintana Roo y Sinaloa y el último escalón son de los estados con menos incidentes desde Hidalgo hasta Yucatán la verdad es que es impresionante la recuperación que reporta Sinaloa está en el lugar número 18 en cuanto a muertes violentas en su territorio el acumulado de enero a agosto del 2021 seis estados concentraron el 50.4% de las víctimas de homicidio doloso pero el estado de México pasó del quinto al cuarto lugar y Chihuahua del sexto al quinto ya mire Sinaloa ya ni siquiera lo mencionan de que está muy abajo pero bueno en torno a ello Guanajuato le digo a usted está en primerísimo lugar Baja California en segundo Michoacán en tercero Estado México en el cuarto Coahuila en el quinto Jalisco en el sexto lugar algunos amigos y lo voy a decir claramente me decían oye pero no está la Guardia Nacional aquí no está el ejército no hay presencia militar no hay policías la coordinación en fin bueno usted ha visto que la Guardia Nacional comenzó con retenes en las carreteras y eso no detuvo la violencia presencia en las calles y eso no detuvo la violencia que se necesita inteligencia ha habido arrestos importantes los ha realizado la GESI de estos generadores de violencia sin embargo ayer platicaba con un especialista en temas de seguridad y me decía bueno se pueden pasar deteniendo muchos delincuentes pero sigue la mata dando es decir otros toman estos lugares el problema tiene que ser un ataque de fondo y bueno en este sentido por supuesto que este ataque de fondo está en la reconstrucción de la sociedad la reconstrucción de la comunidad de la población para que no tengamos en este sentido personas que sean propensas a los delitos bueno en este caso le voy a decir a usted hace un momento que tengo un trabajo periodístico que nos hacen llegar hasta nuestra redacción y agradezco muchísimo la amabilidad de Laura Sánchez quien nos hace llegar uno de sus trabajos más recientes la investigación oculta dice el portal MX el periódico electrónico MX m-x.com.mx en sus investigaciones revela específicamente esta indagatoria a la que tuvo acceso este medio por primera vez que a pesar de que Felipe Calderón reveló a unas horas del accidente que la aeronave había caído por mal tiempo se realizaron investigaciones contra tres presuntos integrantes de este grupo armado denominado Los Zetas Felipe Calderón es presentado en una fotografía siendo guardia de honor ante el féretro del ex secretario de gobernación Francisco Blake Mora una fotografía que presenta Cuarto Oscuro punto com la investigación oculta en torno a Los Zetas que estuvieron en la mira de Calderón por el accidente entre comillas del ex secretario de gobernación Francisco Blake Mora quien usted conoció perfectamente bien un funcionario local aquí de Baja California y dice en su redacción Laura Sánchez Ley solo unas horas después de que el helicóptero cayera el presidente Felipe Calderón dio una conferencia de prensa para confirmar que sí su amigo el secretario de gobernación José Francisco Blake Mora había muerto la voz se le cortaba volteaba poco al frente hacia las cámaras y mantenía la cabeza abajo tratando de leer de corrido la información del accidente esa tarde el presidente que estaba acostumbrado a pararse firme y leer discursos largos contra los narcotraficantes hacía una pausa para tomar agua pasar saliva y continuar su discurso aún así Calderón ya sabía cómo anunciar la muerte de sus segundos en el gobierno tres años antes en el 2008 el antecesor de Blake Mora titular de gobernación Juan Camilo Mourinho había muerto en un accidente aéreo también murió un mes de noviembre las causas se dijo en ese entonces habían sido la falta de respuesta de los pilotos lo que llevó a la tragedia de Mourinho esta vez con el tijuanense Calderón dijo las condiciones de nubosidad aquellas que prevalecían precisamente a esa hora en el trayecto en el que el secretario recorriera Cuernavaca hace pensar que ciertamente la probabilidad de un accidente y encargó públicamente una investigación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le ve en algunas fotografías donde aparece todo su equipo en saco oscuro en luto caminando cabizbajo por primera vez MX este portal hace pública la investigación una investigación completa que el gobierno habría mantenido en secreto se revela que a pesar de que el entonces presidente mantuvo su versión de que el helicóptero Eurocopter AS332 Super Puma se estrelló por accidente en un paraje en el municipio de Chalco mantuvo abierta una investigación en contra de tres presuntos integrantes del grupo denominado Los Zetas el entonces secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora y otras siete personas murieron en un paraje en el cerro de Ayaqueme en el poblado de Santa Catalina Ayotzingo lo último que se supo fue que él despegó del campo Marte en la Ciudad de México a las 8.44 minutos se cree que el avión colapsó 11 minutos después a pesar de que la versión oficial fue que el mal clima provocó el accidente aéreo personal involucrado en la operación del vuelo declaró ante Procuraduría General de la República que no se registraron anormalidades durante el despegue del vuelo e incluso las condiciones climatológicas eran desfavorables para emprender el viaje la investigación contra los presuntos integrantes de Los Zetas inició unas horas después de que el gobierno federal recibiera una llamada con información que supuestamente podría revelar que fue lo que pasó esa mañana del 11 de noviembre del 2011 no es mi intención leer toda la nota por supuesto vea usted el trabajo periodístico que está ahí pero si le puedo decir que puede acudir a m-x.com.mx en su apartado de investigación una nota periodística un reportaje de Laura Sánchez Ley que le animo a que usted lo lea a cabalidad un reportaje documentado con vamos oficialmente documentos establecidos dentro de la propia averiguación que obtuvo el mismo portal así como otros datos importantes en un amplio amplísimo reportaje que ahí está y que no me queda más que felicitar a todos mis amigos y amigas como Laura Laura Sánchez Ley que hace un trabajo periodístico impecable vamos a continuar con información son las 8 de la mañana en punto las obras ganadoras de premios estatales de literatura 2020 son datos y son dados a conocer por la Secretaría de Cultura de Baja California tras el fallo del jurado calificador en la categoría de cuento para niños la obra seleccionada es aventuras a la mina de muerte de Juan Antonio Di Vela con el seudónimo le decía usted hace un momento de Salterio Guadaña en dramaturgia para niños resultó ganadora la obra Mamá es un mapa de Chantal Torres Montañez con el seudónimo La Marmote en dramaturgia la escritora Damari Sánchez Moreno participó con el nombre de Gandhi resultó seleccionada con la obra porque la gente recordará a mi padre así mencionó la escritoria la escritora María Iliana Hernández Partida quien escribió su trabajo con el nombre de Niel Lloyd resultó seleccionada en la categoría de ensayo con su obra Tempus Fukit Aproximaciones a las palabras de otros por su lado la categoría Cuento fue otorgada por el jurado a Luis Alfredo Gastelum quien participó con el nombre de Dimas de León con esos seres extraños en poesía María Teresa López Avedoy que presentó su obra bajo el nombre del Pilar González Gámez resultó ganadora con los poemas Son vegetales en el capitalismo carnívoro Conversaciones desde un mundo feliz Modernidad Guerra y Existencialismo del seudónimo Logos que corresponde a Hugo Alfredo Hinojosa fue el trabajo ganador del rubro de periodismo cultural y finalmente en novela de trabajo de Jordan Lays seudónimo del escritor José Israel Pérez Camacho triunfó por su trabajo Ellos Nunca Carla Robles titular de la dirección editorial y del fomento a la lectura informó que la deliberación de obras estuvo a cargo del jurado integrado por Gabriela Peirón Berta Irat Ángel Balbuena Jimena M. Vásquez Luis Martín Garza David Alejandro Gerardo Ochoa Sandy Sandino Gámez Leonardo Tarifeño Iván Farías Cristina Rascón Jesús García Mora Minerva Reynoso Ana Clavel Agustín Cárdenas dentro de lo que estoy leyendo aquí sobre esta nota respecto a esta información de cultura 100% me da muchísimo gusto reconocer un nombre aquí entre los ganadores Hugo Alfredo Hinojosa que seguramente a usted le dirá mucho porque es el titular el director de comunicación social de la actual administración municipal que es un hombre de letras me da muchísimo gusto desde luego le mandamos una gran felicitación a Hugo que aparece precisamente en el tema de modernidad guerra y existencialismo participó con el pseudónimo Logos no puedes participar con tu nombre porque si no entonces desvías la investigación imagínese usted Julio Rodríguez oh no pues este merece ganar por el nombre no por tu trabajo quien es Logos pues quien sabe puede ser cualquier persona un hombre una mujer un niño un hombre de avanzada edad Logos corresponde a Hugo Alfredo Hinojosa el trabajo ganador del rubro de periodismo cultural me da muchísimo gusto me da mucho orgullo además lo felicito ampliamente porque lo conocemos es un hombre con una gran calidad moral y humana muchos Hugos necesitamos hoy nuestra patria nuestro devenir histórico sería totalmente diferente si conociéramos de letra si tan solo conociéramos de letras si tan solo aprendiéramos a expresarnos no tendríamos tantas controversias y como dijo alguna vez uno de los grandes escritores el Monci don Carlos Monci Valls los delincuentes los narcotraficantes asesinan como si escribieran como si hablaran como si se estuvieran comunicando a esa velocidad a ese ritmo así lo dijo aquí en esta ciudad de Tijuana vaya pues en contraste entonces esta construcción de nuestra cultura periodismo cultural ganador Hugo Alfredo Hinojosa señor Logos le mandamos un abrazo una gran felicitación estos son quienes deberíamos de tomar como ejemplo digo no sé si Netflix pudiera ser un apartado de Hugo Alfredo Hinojosa vamos a ver la historia de Hugo en vez de tener la historia del Chapo no sé digo pues ahí yo lo dejo a consideración de usted a consideración de nuestros amigos que nos escuchan cotidianamente y la verdad es que si me gustaría muchísimo me encantaría que tuviéramos toda una serie de personajes a seguir toda una serie de personajes que nos muestran en este caso su amor hacia las letras yo lo dejo pues en perspectiva para usted para todos mis amigos que honor que puedas escribir y escribir bien sobre todo debo hacer un comentario mi querido Julio no puedo quedarme nada más en esto usted sabe que la tecnología avanza verdad y que ya no somos igual que hace 20 30 años menos hace 100 años hoy los niños que nacen ya prácticamente casi casi le dicen papá y mi ipad y mi tableta están muy pegados a la tecnología saben manejarla muy bien no es recomendable claro que no cuando un niño puede hacer ya su red social de facebook nunca nunca un niño nunca un adolescente bueno pues ya tal vez a los 13 14 años y se me hace poco porque ahí encuentras de todo y tienes que estar preparado para no caer en las diferentes trampas hay gente muy buena que de malo tiene que yo y Julio nos comuniquemos a través de facebook pero no estamos solos no nada más es él puede haber un hacker que tome su nombre sus fotografías y me contacte hola soy Julio como estás yo estoy preparado como adulto porque le preguntaré que dijimos ayer de qué ah tú no eres Julio pero un niño no bueno pero las profesiones en este devenir histórico y sobre todo ahora que google for education tiene toda una gama pues yo tenía le comento rápidamente tengo una computadora donde pues no no di de alta el word pues no tenía yo mi hoja para escribir y ahora cómo le hago pues puedo escribir una libreta pequeña pues ahí escribía mis cosas en mi libreta y me dijo mi hijo el más el más pequeño ¿dónde escribes tú tus pues no tengo word mejor lo tengo que hacer en la computadora viejita porque pues no quisiera comprar otro y otro y otro es muy caro además te lo venden pagas por mes algo así y por qué no escribes en las utilerías que tiene google ¿cómo? ¿a poco se puede? sí ahí están todos excel puedes hacer documentos etcétera pero ¿dónde está o qué? ahora sí que me dijo como le decimos a los hijos búscala papá pues tiene razón ojo y en el 85 estudié ingeniería en electrónica programación sí pero el ingeniero de esa época el ingeniero de hoy es totalmente diferente absolutamente tengo que reconocerlo porque hay un cambio dramático dicen las señoras siempre que entro a mi correo tengo que ponerle la clave ¿cómo le hago para no ponerle la clave? los niños ay mamá pues mira ponle así y siempre que me salgo se queda prendido esto ¿cómo le hago? porque no me deja salir o sea nuestra generación es una generación de el pasado inmediato que tiene que capacitarse pero el comentario que hago respecto a la cultura y respecto a la expresión es esta muchas profesiones irán desapareciendo el periodismo tal y cual se conocía tiende a desaparecer el periodista de antaño el periodista de el periódico en la mano color a tinta la fotografía y el cliché para poder publicar es está extinto es un zombie cree que todavía vive pero no y esa profesión ya no está usted llega escribe lo lleva a la redacción oye pero ¿para qué lo trajiste? pues mi trabajo mándalo no vengas ah ok bueno ok pero ¿cómo? sí a través del correo ahí me lo mandas y las fotos ¿qué? también pero no oye pero están muy pesadas no caben ¿cómo le hago? no puedo mandarlas ¿no? ni el video tienes que comprimir oye tómate un cursillo ¿no? para que puedas mandar las cosas pero todavía hay compañeros así bueno dejar esa profesión en paz y le hablaré a usted de las demás profesiones un zapatero la profesión de chef ojo eh cuidado está por quedar en el pasado usted puede decir no hombre ¿cómo? ahora sí que exageró mi buen amigo no máquinas van a estar preparando la comida claro hay una lista que ya identificó Google de profesiones que van a desaparecer irremediablemente a la aplicación de la tecnología de máquinas e instrumentos ¿qué tenemos que hacer? adaptarnos pero la profesión que no va a desaparecer nunca es la profesión que tenemos para expresarnos la generación de ideas puede tener usted una super mega archirre contra computadora pero no va a ser tan eficiente como el cerebro ya sé que para el futuro se dice que va a haber como decía John Hopkins puede haber humanoides con ADN manipulado que tengan mejores capacidades que se enfermen menos que nosotros o sea otra raza ya decía tendría conflictos con el ser humano original el que nacemos de la unión de un papá y una mamá y ahí estamos ¿cómo? pues como se dio en la naturaleza los otros que tienen algún tipo de mano del hombre bueno pues obviamente serían no quiero decirlo así pero más dotados digamos de esta manera digámoslo así pero la palabra la expresión nuestro código con el cual nos comunicamos la capacidad que tenemos para narrar y establecer nuestras ideas eso eso va a estar vigente permanentemente incluso para aquellos que venden este tipo de tecnología si usted puede hacer un cuento aterrizo en el tema si usted puede hacer una buena narrativa oye Julio ¿qué pasó? ayer por ejemplo a las 10 que estabas aquí ¿qué ocurrió? y usted puede explicar perfectamente lo ocurrido con datos sosteniéndose en el tiempo con orden en sus oraciones esa la narrativa es la profesión que va a estar vigente ¿cómo puede usted explicar un problema? si no tiene la menor idea de cómo utilizar las palabras cuando está frente a una autoridad y le dice a ver qué pasó no empieza mira pues fíjese yo como por ejemplo mi esposo trabaja en una fábrica y todos los días el niño yo le tengo que dar de comer pero mire bueno también a mi esposo señora ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? no tenemos capacidad para narrar y para establecer mi problema específicamente es este y yo le suplico que me ayude para resolverlo de esta manera esa es la profesión el poder hacer una narrativa esa es la que va a persistir podrá cambiar lo que usted guste pero seguimos siendo seres de comunicación el punto medular para poder lograr algún invento antes tuvo que haber alguien que lo comunicara necesitamos generar un iphone necesitamos mejorar la cámara del iphone porque samsung nos está ganando la narrativa la expresión la comunicación el periodista de hace años solo tiene que adaptarse si no lo puede hacer como dijo cantinflas gurbay si te puedes adaptar digo yo conozco personas que se han adaptado en décadas la periodista colilay guía tiene 85 años de edad tiene un programa de radio como este en la ciudad mexicali utiliza sus redes transmite en facebook en este momento su teléfono es un iphone de una señora de 85 años de edad habrá algunos que digan no sabes que no yo mi máquina de escribir a mí no me pongan con esos telefonitos ni nada a mí nada de que mandar por los whatsapps y todo eso no no yo no sé nada de eso ni la entiendo nuestra capacidad adaptativa es lo que va a poder hacernos subsistir ante los cambios tecnológicos hoy hay una gravísima necesidad de adaptarnos en torno a la educación el método educativo ese que nos llevó a hacer las personas que somos ahorita lamento mucho decirle que ya no funciona ya no opera prácticamente nos enseñaron Julio a nosotros los de la generación pasada a hacer nosotros el trabajo y le decían hagan un trabajo en conjunto ustedes jóvenes y ya llegábamos a la casa de Julio ya estamos aquí Julio todos los compañeros pero antes de hacerlo sabes que hay que echarnos un refresquito un sanduichito oye ya supieron de la película tal y Julio que es el más cumplido oigan que onda que horas comenzamos ya no porque la maestra oh tate hombre ay en dos por tres lo hacemos no yo voy a comenzar a hacerlo ay anda ya matadito pues ponte a hacerlo pues mientras nosotros los compañeros tres en el equipo digamoslo así nos ponemos a jugar yo y el otro compañero y Julio está pegándole le digo a mi otro compañero si a Julio lo está haciendo oye tú lo tú lo terminas si si yo lo termino ya 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 pero ya váyanse no me están interrumpiendo bueno entonces me pones ahí mi nombre no si 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 ok ahora pues va y nos vemos hasta luego al otro día el equipo integrado por el joven Julio Rodríguez Odilon García y Pedro Picapiedra pasen aquí estamos a ver quién va a exponer pues Julio empieza a exponer no a ver Odilon pues tú no pues yo prefiero que Julio lo explica muy bonito aprendimos a no ser equipo y Julio aprendió a hacer las cosas solo no mira yo mejor solo hago las cosas y las hago bien las presento y punto y cuando crezco pues mejor yo las hago solo también ahora me toca a mí porque ya aflojé mucho en el equipo eso hacer equipo tener nuestras propias redes de información de comunicación y redes por supuesto que permitan que nosotros tengamos una presencia mundial eso nos falta a la generación del pasado eso deben tener los niños eso viene en el programa educativo no no tiene que haber una adecuación si los maestros tienen que aprender si pero el sindicato permitirá eso no 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 espérate espérate que quieres que si el maestro no es un cibernético el maestro no no es un este experto en computación ni en redes eso es otra cosa y tenemos que ganar más digo no lo han dicho pero lo van a decir lo van a decir lo que conozco perfectamente bien mi gente nuestro modelo nuestro modelo educativo es caduco los chicos saben utilizar la tecnología no porque les hayan enseñado en la escuela sino por interés a ver papá me presta tu teléfono a ver mamá bueno te voy a comprar ya el tuyo hombre ya 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 la están utilizando para formarse o para divertirse la escuela tiene que tener una adecuación impresionante tenemos a punta de lanza en Baja California no lo sea llamada telefónica a sus órdenes buenos días hola buenos días a la orden como creen no puede ser ya ve que había uno que arreglaron un tubo no se que era la semana antepasada que eran dos días y yo pues que no que no se llena el tanque el tanque del panamericano ya tiene más de una semana que no se llena pues no sé yo porque no se llena wow y ya tenemos dos semanas sin agua y luego lo peor es que le digo ahí al señor que me atiende que agarramos el agua y cuánto cree que nos dan un campo de agua ahorita las pipas no tengo la menor no tengo la menor idea 100 pesos cada campo de agua no me diga esto es en el tocolote ¿verdad? en el tocolote no suspensión de agua que se ha prolongado por ¿cuánto tiempo me dice? pues ya van a ser dos semanas ya el viernes van a ser dos semanas ya que ya vamos a tener ¿y es en toda la colonia? en toda la colonia tienen que comprar tambos que les cuestan 100 pesos algunas pipas me lo dan a 100 otros 70 pero pues en todos modos no no por agarrar uno el uno para medio andar una así que pues digo yo soy como economizo mi agua pero ahora sí pues más porque ahorita no hemos podido ni lavar ni nada porque pues no ¿y la falla comenzó ¿cuándo? esta comenzó el domingo o el otro que pasó nosotros lo le quitaron desde el viernes y luego ya se llenando hace lunes que era un no sé qué que venía de la que viene para acá por playas o sea que se quedó todo lo que era el tana la gloria el teco todo está ya se quedó sin agua que porque estaban arreglando ese ese tubo y ya pues lo dijeron en dos días se lo establece bueno pues no dos días y creo que el miércoles no le echaron pero como hay cuenta que en la noche un ratito y en la mañana que en la noche pues ya no había agua y este y luego ya ya desde entonces ya no no nos han puesto y ya después porque el tanque ya después hablé yo a la tele y que porque estaba después de ir una noticia que no había agua porque el tanque del Panamericana no se podía llenar no sé por qué que no había que no pudieron arreglar bien lo que andaban arreglando y que el tanque de agua no se llenara el tanque de aquí del Panamericano bueno estoy mandándolo ya en este momento a Solomón Fas y a Héctor Gutiérrez para que se encarguen de manera inmediata del tema espero que esto no dure mucho tiempo yo sé lo que es no tener agua y estar expensas de pues los tambos que llegan a pues a surtir del vital líquido y pues no o sea siempre es por un tambo no tiene uno ese recurso es carísimo pues no es la política del señor gobernador espero que los subalternos la Secretaría del Agua la Comisión Estatal de Servicios Públicos lo resuelva para que no llegue a oídas del gobernador porque para él como para el presente México primero son las personas de escasos recursos exactamente es lo que yo digo porque uno mire cada mes está uno con su agua y paga su recibo siempre está y el recibo el recibo el recibo y ahí va para el recibo lo que es el agua y la luz uno no trata de no tratarse por lo mismo porque dicen quiere tener unos cuentos bien y todo y pues no siempre que el año pasado igual nos pasó lo mismo lo le dan una semana dos semanas y no sé por qué no sé por qué no pido bueno yo con mucho gusto paso la información me mantengo en contacto en cuanto le restablezcan el suministro por favor nos avisa le mando un abrazo gracias a la orden otra llamada telefónica sus órdenes muy buenos días cómo está bienvenido a la orden sí mire aquí para hacer un comentario y observación sí últimamente he estado yendo a hacer unos trámites a la SED de aquí de la matriz que está en Sánchez Tabada ¿verdad? y en estos casi el mes que tengo aquí yendo casi tres veces o dos veces por semana me he dado cuenta que nada más trabajan dos cajeros licenciado fíjese ¿dónde estamos? nueve cajas nada más trabajan dos máximo tres cajeros en la SED y un sí claro en la SED como vas ahí a Benítez ferrocarril ok sí sí muy bien dos nada más trabajando y la fila de personas ahí sí hay ocasiones que te tardas hasta más de media hora licenciado para poder pagar y pues realmente yo creo también es mucha presión para dos cajeros tantísima gente ¿verdad? yo a veces hasta yo quise hacer la evaluación que pasaba porque yo les comenté hoy ya tengo como tres semanas que vengo y pues veo que nada más trabajan dos tres cajeros máximo habiendo nueve cajas ¿verdad? y pues nadie te da respuesta nadie te da solución este licenciado ni siquiera ahí tienen según un bozón de quejas pero pues parece que ni lo revisan ni nada pero pues es un comentario y pues o más bien quejas ¿verdad? porque realmente nosotros vamos para agilizar las cosas y pues la sed si te exige te cortan agua y todo pues si no hacen los pagos y miren pues realmente hay muy poca gente trabajando para poder no pagar ¿verdad? Fíjense que en otras ocasiones lo he comentado si a mí me van a pagar oye yo ni siquiera espero que vengas yo voy ¿no? así lo han dicho los grandes empresarios no espero a que vengas a pagarme yo voy entonces yo lo voy a comentar con mucho gusto desde luego y pedir que en estos casos se habiliten otras otras cajas oiga si en las empresas por ejemplo cuando usted va a comprarse un mandado de pronto ven que ya hay bastante gente formada pues habilitan otra caja pues aquí tiene que ser lo mismo digo ¿para qué tenemos nueve cajas abiertas si nada más hay tres personas? pero en el caso contrario nueve, diez y hasta afuera ¿no? una persona que esté en la fila ¿qué va a hacer? voy a pagar ¿qué va a hacer? un convenio salgase de la fila mire es por acá para agilizar todo eso muchas gracias por darse cuenta de esta situación esta anomalía sí claro no nada más como usted comenta también los centros comerciales ¿verdad? llegas tú y pues es un gentío hay nueve diez cajas y nomás trabajan tres caqueros ¿no? y tú les preguntas al gerente y te dicen no hay personal entonces pues uno se queda pues ¿cómo que no va a haber personal? pero pues también mucha gente dicen que deserta por los malos salarios y pues circunstancias ¿verdad? pero pues la verdad como estamos hablando de aquí de la paraestatal pues realmente pues si se necesita que haya más personal para agilizar el pago ¿verdad? este como yo le comenté a una persona dice pero mire de las que trabajan por ahí no quiero mencionar su nombre ni nada y me dice pues que nadie se queja mire están todos pero nadie dice nada nadie quiere dirigirse ni quiere comentar nada y pues por eso dije ah pues me acordé de esta tribuna y pues por eso estoy haciendo esta pues como denuncia o una petición de que por favor nos pues que hagan más este pongan más personal realmente ¿no? ahí en la escala yo le agradezco muchísimo y la verdad es que sí reconozco que a veces es necesario nosotros presentar amablemente desde luego siempre nuestra queja señor titular o encargado estamos muchos formados necesitamos otra caja así como no vamos adelante pero si desafortunadamente todavía en nuestro país necesitamos que alguien pues se queje o diga para que pueda funcionar esto de otra manera las cosas no funcionan le agradezco muchísimo muy amable y gracias gracias igualmente muy buen día muchísimas gracias por esta llamada telefónica otro ejemplo de que no nos quejamos es el tema del cruce ya Edgar Ramírez volvió a salir nuestro amigo este debido a los contagios y las variables otro mes más nadie dice nada yo no digo que hagamos una manifestación y que nos levantemos y vamos a cerrar la ley no 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 eso no eso no funciona lo que puede funcionar es que cada uno de nosotros las asociaciones los grupos religiosos no sé la organización de la sociedad envíe cartas al gobierno de Estados Unidos y de México para decir nos urge tenemos trámites que hacer algunos han caído en el buro de crédito porque aunque tienen que pagar sus tarjetas y demás no pueden porque no pueden cruzar no pueden mandar a alguien porque no tienen a quien en fin es un problema enorme hacemos una pausa mi querido Julio son las 8 de la mañana con 28 minutos regresamos está usted en mesa informativa en el florido con nuestros precios todos ganan variedad de galletas el rey de 300 gramos a 15.90 cada una papa ruceta granel 9.90 el kilo el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 23 de septiembre déjame abrirte los ojos visión ángeles solo hay uno y no está dentro de un centro comercial visión ángeles es la clínica de médicos ophthalmólogos con la más alta tecnología apegados a los adelantos de la ciencia para mejorar la salud de la visión de sus pacientes déjame abrirte los ojos 80% de los casos de sequera podrían prevenirse con la detección oportuna en un lugar especializado déjame abrirte los ojos visión ángeles solo hay uno y solo en hospital ángeles tijuana 635-1841 esta es la actitud neospa persistir resistir y nunca desistir esta es la actitud neospa no bajar la guardia continúa respetando la sana distancia y seguir más que nunca todos los protocolos dentro y fuera del gimnasio porque neospa hace ejercicio nos hace feliz neospa el gym de las torres inscripción al 2x1 664-686-5462 en el florido con nuestros precios todos ganan plátalo por talimón 18.90 el kilo frijol pinto del rancho del tío 907 gramos 26.90 el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 23 de septiembre con tu voto fortalecimos la democracia ejercimos nuestros derechos y decidimos como ciudadanía responsable con nuestra participación no solamente elegimos a las personas que gobernarán nuestro estado fijamos el futuro de baja california tu voto es muy valioso y por ello el ejercicio democrático de este 6 de junio fue un ejemplo de civilidad para todas y todos por tu apoyo y por haber participado en las elecciones más grandes de la historia muchas gracias instituto estatal electoral de baja california la COFESE trabaja para que tu puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades voy a remodelar mi casa quiero la pintura con el color más intenso para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero con competencia tu eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE visita COFESE.M ante el calentamiento global y el desorden climático la protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad por ello el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano sin contaminación y amenazas a los recursos naturales en particular se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción y se procura el equilibrio ecológico Senado de la República 65ª Legislatura la maestra nos dijo que llegó una temporada de lluvias y ciclones tropicales y también que pueda haber inundaciones tormentas y hasta huracanes podemos enfrentar directos a la infraestructura y a nuestra seguridad recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua infórmate sobre las condiciones meteorológicas con agua y el Servicio Meteorológico Nacional informa y por tu seguridad con agua Gobierno de México comuníquese con nosotros teléfono y cabina 664-686-3670 escuchó muy bien 664-686-3670 continuamos con más información con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XCWX 1420 de AM desde Tijuana Baja California México 8 de la mañana con 33 minutos Monserrat Caballero ya designó otra tercia de funcionarios que integrarán su gabinete le he estado informando puntualmente en torno al particular ahora le hablaré sobre el bienestar la oficina del bienestar el DIF y también economía para que usted tenga la información de manera muy directa bueno pues la lista de funcionarios la administración entrante de Monserrat Caballero Ramírez ha confirmado tres integrantes más para el próximo gabinete con los cuales ya sumaríamos nueve los conocidos este ayuntamiento el vigésimo cuarto inicia el primero de octubre Gerardo López Montes asumirá la secretaría de bienestar social Bianca Najar Soto encabezará el sistema de desarrollo integral para la familia y Alejandro Mungaray Lagarda va a ser el secretario de economía un doctor en economía un maestro universitario un ex rector de la universidad autónoma de Baja California un hombre que pudo haber sido candidato por cierto a la gubernatura por el MC y que al final del día renunció al cargo es hoy en la administración prácticamente por arrancar de Montserrat Caballero su secretario de economía un puesto clave importantísimo Gerardo López Gerardo López Montes es licenciado en derecho por la universidad autónoma de Baja California fue integrante de la vigésimo tercera legislatura del congreso del estado por el distrito número 13 se incorporó al equipo de campaña de Montserrat Caballero en las pasadas elecciones rumbo a la alcaldía de la ciudad de Tijuana Gerardo López quien usted lo identifica con el partido revolucionario partido de la revolución democrática y donde prácticamente bueno pues hoy lo observamos como integrante de esta administración de Morena además cuenta con experiencia en el sector público a nivel local desempeñándose como juez municipal Bianca Nahar Soto es licenciada en psicología por la universidad humanitas campus tijuana elaborado en el sector gubernamental como secretaria técnica del grupo parlamentario de Morena que se enlaza en la organización para el distrito número 8 federal Alejandro Mungaray como decía usted es licenciado en economía por la universidad autónoma de Baja California cuenta con maestría y doctorado en economía por la universidad nacional autónoma de México un postdoctorado en historia económica en América Latina y globalización por la universidad de California en Los Ángeles durante el periodo 2002 a 2006 fue rector de la universidad autónoma de Baja California entre sus cargos destacan la dirección adjunta del consejo nacional de ciencia y tecnología fue secretario de desarrollo económico del gobierno del estado de Baja California del 2008 al 2013 también elaborado como consultor para diversos organismos internacionales entre ellos la organización de Naciones Unidas para la educación y la ciencia bueno pues enhorabuena para los nuevos funcionarios públicos de la administración es una información que la tengo confirmada en este momento y que con mucho gusto la hago llegar a usted no son los únicos por supuesto desde luego que hay más funcionarios públicos en este caso la cartera es bastante grande y bueno pues estaré muy al pendiente también de informarle a usted respecto a los otros funcionarios públicos que estarán también dentro de la administración de Monserrat Caballero mire este es un tema como lo dije hace un momento es un tema de equipo lo ha dicho el señor gobernador no hay un llanero solitario que pueda resolver solito los asuntos o con simplemente su presencia usted en un equipo siendo el líder es del tamaño actitudes profesionalismo de los que forman parte de su equipo eso es no es otra cosa usted es su equipo y el equipo que usted forma alrededor de los que más pueden y tienen en términos de capacidad pues obviamente de ese tamaño será también su equipo ahí lo pongo pues entonces para usted con mucho gusto y vamos a estar al pendiente de los otros que serán nombrados dentro del propio gabinete esto por supuesto no termina ahí son muchos los puestos pero ya sabe usted cuáles son los más importantes que integran este gabinete de la alcaldesa electa Monserrat Caballero que está unos días de convertirse ya finalmente en la presidente municipal de esta ciudad de Tijuana así que bueno pues ahí tiene la información que yo con mucho gusto le comparto y bueno voy a estar al pendiente de más nombramientos por supuesto esta es información que lo acaba usted de saber de primerísima mano hoy se dio a conocer la confirmación de los funcionarios públicos y más información en presencia de expertos en derechos humanos y representantes de la sociedad civil hoy se instaló la comisión de derechos humanos del congreso del estado la cual es presidida por la diputada santa alejandrina corral quintero las diputadas maría del rocío adame muñoz quien funge como secretaria y las vocales dunia monserrat murillo lópez y amintia guadrupe briseño cinco acompañaron a la presidenta en la ceremonia donde todas ellas asumieron el compromiso de luchar por la protección y defensa de los derechos humanos que dignifican la vida diaria de todas las personas hoy mencionaron procedemos a la instalación y con ello damos marcha de manera formal al inicio de los trabajos que requieren de una atención especial dijo la diputada alejandrina tras de lo cual reconoció que con el paso del tiempo se ha tenido avances significativos en esta materia sin embargo advirtió también sabemos que hay mucho trabajo por realizar y lo queremos hacer de manera conjunta con los expertos en el tema de derechos humanos con la sociedad civil con los diferentes órganos de gobierno pese al avance que sobre la materia se ha tenido insistió es muy triste escuchar voces que dicen que los derechos humanos se crearon para defender a los delincuentes por encima de los derechos de las víctimas hay que crear mayores vínculos de solidaridad sobre todo con nuestros niños adultos mayores tenemos que ser más empáticos generosos y responsables con el prójimo en el evento también hicieron acto de presencia el presidente de la mesa directiva de la 24 legislatura el diputado Juan Manuel Molina García y el diputado Juan Diego Echeverría por parte de los invitados se contó con la presencia de Carlos Flores Domínguez secretario general del consejo de la judicatura del poder judicial quien acudió en representación del maestro Alejandro Isaac Fragoso así como también presente Miguel Miguel Ángel Mora Marrufo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California estuvo presente el licenciado Julio Felipe García Muñoz representante del secretario general de gobierno Amador Rodríguez Lozano la licenciada María Georgina Armenta Moreno encargada de Spina Mexicali Miguel Ángel González Hernández en representación del delegado de la Fiscalía General de la República Victorio Porcayo Domínguez Luis Alberto Hernández Morales presidente del consejo del Instituto Estatal Electoral asistieron Mónica Oropesa directora general del albergue de desarrollo Mexicali Alfredo Poster White igualmente presente de Copase una asociación civil así como funcionarios de las universidades privadas y activistas de organizaciones civiles el secretario general de gobierno el doctor Amador Rodríguez Lozano encabezó la reunión de transición con el gobierno estatal el gobierno estatal entrante de Marina del Pilar Ávila Olmeda junto con el próximo secretario de gobierno Catalino Zavala Márquez así como su grupo de colaboradores Rodríguez Lozano comentó que tal y como se marca la ley se hará la entrega de los documentos que contienen el estado que guarda la administración pública estatal así como los recursos materiales y humanos de los que dispone la Secretaría General de Gobierno Nosotros estamos comprometidos con el nuevo gobierno dijo el doctor Amador Rodríguez Lozano le vamos a dar todas las facilidades toda la información todo el apoyo para que puedan entrar a tambor batiente respondiéndole a la población como nosotros le hemos respondido dijo el doctor Amador Rodríguez Lozano el secretario general de gobierno afirmó que en general en todas y cada una de las dependencias que componen la administración estatal la transición se ha llevado de manera ordenada tal y como fue la instrucción del gobernador Jaime Bonilla Valdés a punto de entrar en función la administración pública municipal de Tijuana Mexicali Ensenada Tecate este primero de octubre y el primero de noviembre tendremos nueva gobernadora por primera vez en la historia de Baja California gobernadora electa aquí no hablo de sustituciones y demás la primera gobernadora en la historia de Baja California el primero de noviembre y desde luego le llevaremos a usted la información que se genere alrededor de este particular sólo comentarle por supuesto a usted que en este momento está ya la conferencia del gobernador Jaime Bonilla me preguntan que si Marina del Pilar también va a tener conferencias todos los días no eso yo no lo sé estamos hablando hoy de una administración lo más probable le voy a decir a usted le voy a adelantar dentro de mi bola de cristales que no ¿por qué? porque la administración de Jaime Bonilla fue una administración de dos años había que aprovechar hasta el último momento esta será una administración de seis años ¿verdad? de acuerdo con lo establecido legalmente jurídicamente habrá Fisamex entiendo que Marina del Pilar terminará con esta empresa su relación laboral no quiere decir que vaya no vaya a haber alguna otra que haga las veces de fiscalizadora el trabajo de Fisamex es un trabajo contratado lo contrató Kiko Vega y fue contratado para hacer dictámenes profesionales de las cuentas que deben recursos o que no deben en su caso pero es solamente un dictamen es como si yo digo a una persona oye te contrato para que me digas cuál es la penetración de la doble X ah pues cómo no pues aquí está punto por cierto encontramos que le deben tales y tales anuncios por la no está no y me engana ah ok pues ya seré yo quien cobre o no pues si le gracias hasta luego nos vemos y guardo mi documento y se acabó pero como es una administración pública si dice la empresa X debe 5 millones de pesos hay una obligación del gobierno por ir a cobrarlos es una empresa dictaminadora que por cierto entiendo que tiene hoy presencia en otras partes de la república mexicana así que si pierde Baja California realmente para la empresa Fisamex no pierde nada así de claro en este momento por cierto están hablando del fraccionamiento Quinta Córdoba y es miércoles donde se presentan los dictámenes de las empresas que deben recursos está además de la propia empresa igualmente presente la titular de la oficina de transparencia Vicente Espinosa escuche usted a personas de buena fe compraron para poder vivir bien y tener obviamente todos los servicios nos dicen no pues ya regularicen ustedes a cada uno de los que viven ahí y que ellos paguen y subdividan esta cantidad con los usuarios que ahora están en cada casa habitación que irresponsabilidad tan grande cuando ellos son los que hicieron un fraccionamiento prometieron tener todos los servicios cobraron muy bien una vivienda o la siguen cobrando y definitivamente ahora nos digan pues háganle como quieran y teniendo mediores control y teniendo toda esta capacidad de poder haber pagado desde el inicio porque no tenían que pagarlo después tenían que pagarlo al inicio antes de construir entonces creo que los ciudadanos los que compran estas viviendas no tienen la culpa de todos estos desarrolladores que se están haciendo millonarios sin pagarle al estado y tener estos derechos de servicios así es secretaria como ya se había comentado también en transmisiones anteriores las casas superan el millón de pesos inclusive los dos millones de pesos pues la deuda que ellos traen es de 20 millones y existen cientos de casas al interior de estos fraccionamientos así es y como justificamos perdón ingeniero pero como justifico yo llegar ahora a un domicilio y decirle compraste una casa pero que crees no pagaron el agua o sea los derechos de agua no están pagados no están cubiertos tienes que pagarlo y cuánto debo pues hay que dividirlo entre las propiedades que son 20 millones para que todos paguen y el que se fue con la lana pues fue el desarrollador que en su momento ya les cobró con todos los servicios de esta propiedad así es fue una venta completamente engañosa engañaron estafaron a estas personas al venderles viviendas que carecen de derechos de conexión así es y yo no creo que nadie en su sano juicio diga ah no yo absorbo la cuenta del que me vendió ¿verdad? ahora ni modo pasamos a la siguiente tenemos el parque industrial Nelson igual ubicado en el municipio de Mexicali para este parque industrial tenemos un audo de 42 millones 646 mil 221 pesos con 36 centavos de igual manera por el concepto de derechos de conexión pasamos a la siguiente tenemos a promotora de desarrollo sustentable es un pequeño parque industrial ubicado dentro de otro parque industrial en el municipio de Tecate en su momento se comenzaron a dictaminar las naves al interior del parque industrial sin embargo ellos mismos comentaron que ellos eran una fracción independiente que querían que su adeudo fuera de manera independiente a las naves al interior del parque por lo tanto pues de esa manera fue como se dictaminó a este pequeño parque industrial de manera independiente pero después ya no volvieron como es de costumbre a acercarse tratar de regularizar este adeudo por derechos de conexión tenemos un gasto de 1.99 litros por segundo para agua potable y 1.52 litros por segundo para alcantarillado sanitario los cuales equivalen a un importe de 2.258.128 pesos con 23 centavos si y volvemos al mismo esquema no tener nosotros una un planteamiento de empresas en este caso pues son naves en las que pues posiblemente van a tener negocios y que también van a generar empleos no lo niego pero también justamente la mañana veníamos platicando ese tema y me preguntaba una persona me decía ¿por qué aquí en México no pagan también por hora? ¿por qué vienen y a México pues nos explotan o nos hacen pues trabajar y como dicen pues la mano de obra en México es muy barata y si es cierto definitivamente aquí se paga por día salarios obviamente mínimos estamos hablando de pagos muy muy por debajo de lo que pagarían en Estados Unidos o en otro país que pagan por hora y que definitivamente estamos hablando de empresas que vienen obviamente transnacionales que vienen pues se quedan aquí en Baja California o en otros estados ¿no? pero aquí en Baja California por ser frontera y tener la facilidad del cruce obviamente que vienen hacen estos desarrollos pero ¿por qué en otros lugares como son sus países si hacen lo correcto hacen sus permisos sacan todo lo que tengan licencias que sacar todo lo que tengan que hacer para estar en regla y aquí en México ni siquiera presentan un proyecto para poder pagar estos servicios y todavía se les hace un dictamen se les presenta lo que adeudan y siguen sin cubrirlo y siguen resistiéndose aquí están las cantidades de las empresas que se resisten ¿cómo es posible que una casa una casa habitación una familia que a duras penas pues tiene todos sus ingresos lo poquito que para mantener su hogar trabajando en posiblemente en alguna de estas empresas que pues no quiero decir que los están explotando pero que finalmente no están recibiendo alguna parte proporcional de lo que ellos ahorran en pagar el agua ¿verdad? y que definitivamente pues pagan su agua y aquí las empresas estas que se resisten que tienen empleadores mexicanos que se están sacrificando todos los días en horarios extremos en a lo mejor están jornadas de trabajo de dobles extraordinarios para poder tener un poco más ellos no quieran pagar miren nada más la cantidad ¿verdad ingeniero? tenemos en total para las empresas que se resisten esta semana presentadas de 133 millones 560 mil 878 pesos con 90 centavos secretarios fíjense de esta semana nada más revisando un poquito regresándonos básicamente a ver cuáles son las empresas que no se han podido acercar a cubrir estos pagos o que no se han acercado a traer alguna documentación 133 millones de pesos es por esta semana de las que nos hemos regresado solamente a revisar y debo aclarar que cuando nosotros estamos revisando aquí cada semana un tema de las empresas que se resisten nosotros inmediatamente con nuestros compañeros de los organismos del agua con apoyo de FISAMEX y con los compañeros de los órganos de fiscalización en este caso los titulares de cada dependencia del órgano de fiscalización tenemos nosotros la revisión continua o sea esto es diario estamos trabajando para verificar que estas empresas no se hayan conectado nuevamente porque ya se les había suspendido este servicio y fueron a lo mejor cortados los servicios a lo mejor taponeado el drenaje y se ha ido a revisar y definitivamente algunas se han conectado y tenemos que volver a hacer lo propio pero pues obviamente se les ha tenido que denunciar por el robo de agua y por dañar la tubería los medidores que son propiedad del estado y decirles que en estos últimos días curiosamente tuvimos algunas mesas de trabajo donde unos abogados o representantes legales de unas empresas nos dijeron a ver ya queremos pagar pero háganos un descuento porque definitivamente hemos perdido más porque estamos pagando pipas estamos contratando pagando pipas de agua y estamos pagando quien se lleve las descargas entonces luego nos dice y además tendrán que ver también la empresa pues que me van a pagar mis honorarios o sea el abogado que contrataron ya nos está llegando a nosotros y esto se lo digo a las empresas ya nos están pidiendo a nosotros como les hacemos un descuentito para que él como abogado que mal se ve verdad que él como abogado vaya con su cliente y le diga mira te conseguí un descuento tienes que pagar cuando al principio les prometieron que no iban a pagar nada y ahora dice le está costando más a la empresa comprar pipas de agua que se lleven obviamente las descargas en una planta o este servicio que se presente y además mis honorarios así se las pongo de verdad y que están esperando o que un amparo milagrosamente les diga no pagas nada y puedes obtener y puedes obtener el servicio gratuito es increíble así es ya se ha hablado del tema de los amparos inclusive hemos presentado los que han sido donde se les ha negado la suspensión como el caso de la hielera de Tecate que fue presentado la semana pasada son dos completamente acreditados y en base a ley así es comenzamos ahora secretaria con las empresas que fueron dictaminadas para esta semana empezamos con el municipio de Tijuana tenemos a Baja West Water Solutions es una empresa ubicada en la colonia Garita de Otay esta empresa se dedica a recolectar el agua residual de otras empresas que no tienen el sistema de tratamiento conjunto con el organismo entonces esta empresa recolecta esos volúmenes de agua residual la trata y después la arroja al sistema de drenaje de la ciudad estos son los consumos de la cuenta sin embargo pues esos consumos son los consumos que como ya se comentó él usa el agua y paga solamente por esa descarga es el agua que utiliza en sus comedores en los baños y aparte es una descarga independiente enseguida vamos a ver cuál es la descarga de procesos y cuál es la descarga de estos volúmenes que vierte este es del agua que él recolecta que trata y que termina siendo vertida la red pública de drenaje como puede ver esta empresa desconocemos mire tiene una descarga de dos pulgadas casi completamente llena el tubo de dos pulgadas pero es un líquido amarillo lo que está descargando el drenaje y hace mucha espuma mire como pueden ver en este video mire vamos a averiguar más a fondo de esta empresa un tubo de tres pulgadas mire casi lleno le falta poquitos para que esté lleno casi lleno mire el tubo de tres pulgadas este fue tomado por personal de campo durante una visita realizada el día 16 de agosto nos dimos la tarea de regresar dos días después con la finalidad de seguir monitoreando y lograr acreditar los volúmenes que está vertiendo la red de drenaje seguimos con el siguiente video bueno mire aquí el tubo tubo de seis pulgadas y el de tres está descargando el de tres están descargando todos se puede apreciar que es evidente el gran volumen de agua que está siendo vertido la red pública de drenaje sin un pago correspondiente por el mismo muy importante claro que este dictamen va relacionado con estos volúmenes que estamos viendo que están siendo vertidos a la red volúmenes que terminan siendo vertidos a la red terminan en una planta de tratamiento y costándole al organismo tratar esa agua pues al organismo pero realmente a los ciudadanos porque con lo que pagan los comuns los de a pie como yo digo los ciudadanos comunes es con lo que se hace todo este tratamiento así es de acuerdo al caudal y al flujo que se puede apreciar en esas descargas y a las determinaciones y metodologías que nos permite utilizar la ley se dictaminó un adeudo por descargas de la red un volumen de 51 mil metros cúbicos vertidos en los últimos cinco años aplicando el 40% de la tarifa de agua potable la cual corresponde al uso público de la red de drenaje tenemos un adeudo de 2 millones 49 mil 384 pesos por el concepto de descargas vertidas a la red no contabilizadas muy bien estamos a la siguiente tenemos a recicladora hiperplástica siguiente es una nave industrial que podemos ver que no cuenta con un contrato de prestación de servicios con el organismo estamos a la siguiente este es el apunte aéreo de la fábrica de hecho a pocos metros se encuentra una nave industrial de Hyundai y esa nave sí cuenta con los servicios por lo tanto este usuario de acuerdo a la ley que reglamenta el servicio de agua potable el artículo 13 y el 5 está obligado a la contratación de los servicios tenemos un adeudo por derechos de conexión una determinación perdón por derechos de conexión de 2 millones 74 mil 514 pesos con 71 centavos tenemos una nave industrial pasamos a la siguiente vemos que esta nave de igual manera no contaba con un contrato de prestación de servicios con el organismo pasamos a la siguiente imagen esta nave podemos ver que de igual manera se encuentra en un área en donde sí existen servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario por lo tanto para comenzar tenemos el adeudo por derechos de conexión de acuerdo a la superficie del predio tenemos un adeudo de 452 mil 385 pesos con 77 centavos solo por los derechos de conexión pasamos a la siguiente sin embargo durante las visitas de campo que de igual manera fueron realizadas por personal de FISAMEX se logró acreditar que no solamente el usuario debía derechos de conexión al estar cerca de un lugar en donde se encuentran los servicios pasamos a la siguiente sino que también estaba conectado de manera clandestina la red de agua potable del municipio se encontró una tubería de dos pulgadas conectadas sin un aparato humedador que contabilice el vital líquido que es aprovechado por esta fábrica tenemos pues una facturación de cero y una presuntiva de 1500 metros cúbicos mensuales aplicada a un periodo de 60 meses FISAMEX determinó un adeudo por agua no contabilizada para una toma clandestina de dos pulgadas de 8 millones 987 mil 400 pesos en total para esta para esta empresa tenemos un adeudo tanto por derechos de conexión como por agua no contabilizada de 9 millones 439 mil 785 pesos con 77 centavos tenemos el fraccionamiento Villa Bonita ubicada en el municipio de Rosarito pasamos a la siguiente este es un fraccionamiento muy parecido a los casos que hemos venido presentando de Omarza y de Grupo Concordia fraccionamientos de empresas que se dedican a lotear polígonos mayores a ofrecer los predios con los servicios porque en partes de este polígono mayor ya hay servicios pero que jamás se acercan a presentar un proyecto con el organismo con la finalidad de regularizar todo su polígono mayor fraccionarlo como indica la ley y poder realizar estas ventas pasamos a la siguiente vemos que el usuario se anuncia este desarrollo se anuncia en diferentes partes cuenta de igual manera con oficinas establecidas en donde ofrece estos lotes el polígono mayor cuenta con una superficie de 265 mil metros cuadrados un polígono que como se comenta carece de un bueno 24 millones de pesos es lo que adeuda esta empresa que está presentando en este momento el grupo Fisamex como le decía usted es un tema de cobro por parte del estado y nosotros puntualmente le hemos informado en torno al particular ya nos vamos le agradezco muchísimo el foro su atención pásenla muy bonito cuídese mucho por favor el virus está presente dijo Julio Rodríguez lo dice con toda sabiduría si es cierto a cuidarnos todos a cuidar a los demás no queremos que se sigan expandiendo y nos despedimos con nuestra frase de poder gracias mi querido Julio y muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24 y y y y y y y y y